¿Qué os está gustando? ¿Qué es? Los conciertos y así está muy bien. Porque conocemos a muchos famosos y tal, que nos encantan. Y es muy guay. Bueno, y hay quien hace eso a agosto, como por ejemplo el señor aquí que está vendiendo, como veis, los sombreros, las flores y todo. Aquí nadie pierde el tiempo, chicos. Una fiesta, desde luego, para reivindicar, como decíamos, ese mensaje. Pero también, desde luego, para disfrutar. Y es que es uno de los eventos de la Comunidad de Madrid que más dinero nos reporta. Pero que finalmente vengan. Pero eso sí, la temperatura, chicos, nos está acompañando. De momento no hace demasiado, demasiado calor, como el año pasado. Bueno, Rafa, no sé para ti lo que es calor. Yo creo que la temperatura de Rafa es diferente. Sí, es diferente. Yo creo que tiene en el cuerpo algún hielo. Porque vamos, hace un calor, Rafa. Bueno, vámonos con Erika.